¡Bravo! Lupillo Rivera se da una nueva oportunidad en el amor Hasta que por fin se olvida de Belinda Es el propio toro del corrido quien nos presenta a su nueva novia La cual, por cierto, tiene un aire muy familiar, ¿no creen? Te voy a dar una pista Yo creo que se parece a una persona que canta Guaca, guaca, eh, eh Llévame en tu bicicleta Loca, loca, loca ¿Ya supiste de quién habló? ¿Será que ahora Lupillo Rivera sí se va a quitar el tatuaje de Belinda? En este video te tenemos todos los detalles No te lo puedes perder Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca A sus 48 años de edad, el toro del corrido está abriendo su corazón nuevamente Y es que al parecer el cantante está más feliz que nunca Y hasta presentó a través de un video Con quien está compartiendo sus más felices momentos Este intérprete publicó a través de su cuenta de Instagram Un video en el que explica por qué está tan de buen humor Y de paso quiso mostrar a la que actualmente es la dueña de su corazón Y aunque no reveló el nombre de su afortunada Esta noticia sí que causó muchísimo revuelo Entre algunas imágenes del cantante y su novio podemos ver que Lupillo escribió Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz Contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo Por tu sonrisa y por tus abrazos en los momentos que más los necesito Si es bella por fuera, por dentro es más En esta publicación podemos ver como la pareja está disfrutando de unas buenas bebidas Además de que disfrutan de unos buenos besos Pongamos ahora un pedacito de ese video Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar Pues cientos y cientos y cientos de usuarios empezaron a felicitarlo por su nueva relación Pero los comentarios no eran únicamente de felicitación al cantante Sino que también hicieron notar que la chica tiene un enorme parecido con Shakira Resaltaron que sí, efectivamente la nariz es un poco diferente Pero precisamente en el momento en el que ella se voltea a la cámara ¡Wow! Es igualita a Shakira Muchas personas se lo hicieron notar al cantante Agregando que la chica es muy bella Todavía no sabemos cuánto tiene Lupillo con esta nueva relación Pero estamos 100% seguros de que no es nada nuevo Yo creo que Lupillo Rivera no es de esas personas que en cuanto les dice Oye, ¿quieres ser mi novia? Ya luego, luego lo publica en redes sociales Y más por todo el escándalo que ya vivió con Belinda Yo creo que dos veces no le vuelven a pasar Estoy casi segura que con esta chica Primero hablaron, se conocieron Le dijo, ¿quieres ser mi novia? Ella aceptó Salieron un rato Ambos se pusieron de acuerdo en publicar la noticia Y lo hicieron En definitiva, los seguidores de Lupillo estaban muy alegres por él Pero por otra parte también aseguraban Estaban totalmente satisfechos con la elección de Lupillo Debido a que Shakira es una de las mujeres más guapas del mundo entero A través de una entrevista hace algunos meses El mismo Lupillo Rivera había mencionado que sí tenía novia Pero después en otra entrevista cuando le preguntaban de Belinda Él dijo que no, no tenía pareja Yo creo que por tantas especulaciones que hubo en su momento El mismo Lupillo Rivera lo quiso anunciar esta vez A su modo, a su tiempo y a su manera Sin embargo, hubo una entrevista muy reciente que nos llamó la atención En el programa Ventaneando, Lupillo Rivera dijo que su corazón ya tenía dueña Pero que él seguía siendo un mujeriego y que estaba muy orgulloso de serlo De acuerdo con las declaraciones que hizo Lupillo Él dijo que por esa razón Dios había hecho a las mujeres tan bellas Y que hacían que su corazón palpitara todo el tiempo Por lo que definitivamente les tiene que dar amor a todas, todas, todas las mujeres Y es que él también señaló que gracias a las mujeres Él pudo seguir adelante con su carrera Ya que son su fuente de inspiración Pero y ahora, ¿qué pasará con el tatuaje de Belinda? En este video, obviamente no lo pudimos notar Pero hasta la fecha sigue plasmado en el bracito de Lupillo Rivera ¿Será que esta chica pronto le diga que mejor se lo quite? Y definitivamente se olvida de la cantante de dopamina ¿Tú qué opinas? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Cuál es tu sentir acerca de la nueva novia de Lupillo Rivera? ¿Se te hace bonita? ¿Se te hace guapa? ¿Crees que se parece a la cantante Shakira? ¿Crees que está muy joven para Lupillo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días Así que prepárate para mucho más Que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye